Panistas del municipio de Purépero presentaron una solicitud para que el gobierno federal y estatal implementen un operativo en la zona y se garanticen las condiciones de seguridad durante el proceso electoral 2015. Hay las garantías para el libre tránsito ya después de las 6, 7 de la tarde y en donde evidentemente ni por accidente te encuentras un operativo de seguridad. Los panistas de estos lugares, por supuesto que no confían en las policías municipales y no confían en los elementos de la fuerza ciudadana. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, señaló que según versión de militantes del Albiazul, en el área se ha observado la presencia de hombres fuertemente armados, por lo que prevalece la amenaza del crimen organizado en diversos municipios. Persisten los grupos criminales, hay que decirlo categóricamente, operando a bajo perfil, también es cierto, pero que no se ha trastocado. Los operativos de seguridad nunca llegaron a esos municipios. El representante político también denunció que durante su tránsito por el municipio de Cherán fueron interceptados por presuntos policías locales, bajo el argumento que circulaban en vehículos con publicidad política. De manera arbitraria atravesaron la patrulla por donde nosotros circulábamos y nos cerraron el paso. Sin mediar palabra, alguien solamente nos dijo que estaba prohibido portar publicidad de partidos políticos, mientras el otro elemento retiraba la publicidad del medallón de la camioneta. Chávez Zavala indicó que fueron más de dos casos de militantes panistas los que fueron sujetos al mismo acto. Informó que interpondrán la queja correspondiente ante el Instituto Electoral de Michoacán. Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez.